Está considerada la mayor inversión que recibe el centro desde sus inicios. Un sitio que resguarda parte de la historia de la municipalidad, le urgen cambios constructivos en el inmueble por el grado de complejidad y deterioro de las acciones que ya ejecuta una brigada de la VPC El Naranjo. Estamos trabajando en la tercera planta, que era la más peligrosa, la que más riesgo de rumbe tenía. La descolchamos y reparamos todas las paredes, todos los dibujos. Nos vamos a demorar un tiempo porque está muy peligrosa y está muy deteriorada la estructura y eso lleva tiempo porque es un trabajo lento. Comprendido en varias etapas, la inversión es compleja. Catalogado como uno de los sitios de mayor altura, pretenden ejecutar los distintos procesos atendiendo al grado de prioridad y según el estado constructivo de cada planta. Ir revaluando el techo, el cambio de las racillas, porque es lo que en estos momentos está afectando que haya filtraciones en la segunda y la primera planta de edificios, por lo cual nuestro museo se encuentra cerrado parcialmente. El segundo momento, bueno, ya sería iniciar la reparación de la obra en la segunda planta, que también tiene un gran número de afectaciones. Ya sería en las salas, en el segundo piso también el techo y las oficinas. También contempla el segundo objetivo de esta inversión. El tercer momento ya sería en el primer piso de nuestra edificación, donde incluye el resto de la sala, incluye la reconstrucción de los baños también. Y el cuarto momento, bueno, sería ya todo lo que va quedando de pintura y de la obra para la terminación. Es decir, que sería en cuatro momentos, la iniciamos este año, 2022, y bueno, continuaríamos con todo el desarrollo de nuestra inversión. Unido al Museo de Montaña, que también necesita restauración, es este el mayor centro de su tipo en el territorio montañoso. Allí protegen objetos de alto valor que narran desde la comunidad primitiva hasta la actualidad en Cumanayagua. Guillermo Martínez López, Noticur.